Río, que acá empiezan. Fiel, fiel, wolf. Larga ese beat. Fiel, 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 fiel. Fiel, 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 fiel. Fiel, fiel, fiel. Fiel, 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 fiel. 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 Fiel, 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 fiel. Fiel, fiel, fiel. Fiel, 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 fiel. Fiel, 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 fiel. Fiel, 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 fiel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fuerde aplauso fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Alto show vieja! ¡Alto show! ¡Fuerte aplauso para los B-Boys! ¡Fuerte aplauso! Bueno gente, a partir de ahora van a comenzar las batallas de freestyle.